50 años, tu hermano. Este es el abrazo que selló su reencuentro luego de estar separados por 54 largos años. Fuimos testigos de aquella felicidad que desbordaba Judith Bustos, más conocida en el mundo de la farándula como la Tigresa del Oriente. Hermano, no lo puedo creer, hermano. Aquel hombre que tanto acaricia es nada menos que su hermano César, cuyo nombre es ahora noticia de primera plana. Tras haberse quitado la vida tal y como informan recientemente varios medios locales. Según informaciones, el hombre de 66 años atravesaba por un difícil momento que lo habría asumido en una profunda depresión, motivando a que tome la drástica medida en la ciudad donde vive en Iquitos. Cabe mencionar que la última entrevista de César Bustos Agüite fue hecha por David Nostra, conocido como el busca persona latino, quien conversó con él previo al reencuentro emotivo que tuvo con su hermano en el programa Fábrica de Sueños. Hasta el momento se investigan las causas reales de este sensible fallecimiento que sin duda dejan un gran vacío en la popular intérprete del hit Nuevo Amanecer.